Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy, señores, nos vamos a estar maquillando con unos cuantos clásicos. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y hace un tiempo yo les hice un videíto hablando de, o maquillándome con algunos clásicos y les pregunté si quería que volviera a hacer este vídeo y muchísimas me dijeron que sí. Ese vídeo se lo voy a dejar aquí arriba, en la cajita de información, pues para que vayan y le echen un ojito. Entonces, señores, como sus deseos son órdenes, pues aquí estamos. Así que, yo no voy a hablar mucho para que el vídeo no se haga largo, voy a acercar la cámara y vamos a empezar. Muy bien, entonces aquí están estando un poco más cerca. Les digo, estos son mis clásicos productos que yo compré en su día porque eran productos que todo el mundo hablaba bien, etc, etc. Entonces, porque sé que hay productos que quizás no son tan clásicos para algunos, bueno, pero para mí lo son. Como primer voy a estar usando esta Stroke Cream de MAC, que es una crema que es iluminadora. Esta crema, la verdad, es que hubo su época, que fue bastante famosita. Y esta crema me la pongo porque, digamos que para la base que voy a usar ahora, como que se necesita un poco de hidratación extra en el rostro. Aunque yo hoy tengo la piel bastante hidratada. Este me gusta porque le deja como cierta luminosidad del rostro. Te da como, aparte de hidratarla, por supuesto, te da como cierta luminosidad. Y, bueno, por eso me gusta. Es verdad que no la uso tanto, tanto, tanto. Pero, bueno, va como por aquí. Va bastante lejos. Bueno, ahora, señores, como base vamos a estar usando esta, que es la Double Wear de Still Other. Esta, señores, yo la tenía de repuesto, la tenía allí guardadita. Y como tenía ya varios productos que yo decía, bueno, ya con esto puedo hacer un video, pero yo decía, ¿cuál base voy a usar? Si todas las que tengo, digamos, que son modernas. Entonces me recordé y dije, pero tú tienes una Still Other allí y esta no quiere salir de la caja. Entonces, señores, yo tengo la tonalidad 1N2 Ecru. Bueno, me la voy a poner con brocha porque hoy tengo ganas de estar con la brocha y no tengo ganas de estar con la esponjita. Además, tampoco quiero una cosa que tú digas, wow, una súper cobertura porque esta base es muy buena, pero para las pieles secas tampoco es que sea, no es que sea mala, pero sí, cuando tú tienes la piel seca, tienes que tenerla como muy hidratada para usar esta base. Porque esta base, digamos que para las pieles grasas es perfecta, perfecta. Y para las pieles secas, si tú tienes la piel sequísima y súper deshidratada, yo no te la recomiendo. Pero digamos que si tú secadas como normalito, dentro de lo normal, pues es perfecto. Ustedes ven, mi piel está bien, se ve bien, la base a mí no me chupa la humedad que pueda tener mi rostro ni la hidratación, pero no se ve, o sea, no se ve jugosa. No está la jugosidad que a nosotros nos gusta. Tampoco está súper mate, pero la jugosidad, mi amor, esa no anda por ahí. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, yo voy a seguir y voy a ir directamente a los ojos, señores. Y uno de mis clásicos es esta paleta, que es la Modern Renaissance. Esta paleta es antigua, tiene unos cuantos años, pero para mí básicamente es, bueno, relativamente nueva, porque creo que tengo dos años con ella. O sea, de todas las devastaciones, a mí la Modern Renaissance es la que me llamaba la atención. Después salió la Sultry y la... Hay otra que no me acuerdo cómo se llama. Que también son bonitas, pero es que son colores que yo tengo en todas las paletas, porque son bastante de neutros y cálidos, y bueno. Me quedé, o sea, fue la única que tengo y realmente como que estoy muy complacida con ella. Estos colores me encantan, van muy bien con lo que a mí me gusta, para maquillajes súper claritos de día, para maquillajes de noche, un par ahí, un par, bueno, unos tres colorcitos de pop, de color. Voy a empezar usando esta sombrita, bueno, que es mate, digamos que para unificar la tonalidad del rostro. Y quiero ver, bueno, esta me hace un poquitito de pliegue, pero muy mínimos en los ojos, pero muy, muy mínimos. La verdad es que, bueno, en esta no tengo para nada. Así que, bueno, ya ustedes pueden ver la calidad de la base, lo buena que es y bueno. Bueno, y no les dije, el primer color que utilicé es témpera, se llama témpera. Ahora voy a estar utilizando este moradito que está aquí y este se llama guón fresco, guón fresco. Bueno, ahí está. Es como un morado medio topo. Y vamos a marcar la cuenca. Para que ustedes vean, agarré un poquitito, y miren ya. Hay una cosa que me encanta de las sombras de Anastasia, es que se difuminan súper, súper bien y se integran súper bien. O sea, es que miren el difuminado. Obviamente también uno tiene, ¿verdad? Que menear la muñeca bastante para que, o sea, bastante no es que tienes que durar cinco horas para que te quede esto, sino que dar muy bien el difuminado. Pero es que me encanta cómo se difumina. Me encanta cómo se ve. O sea, yo ya saldría con esto. Ustedes dicen, mira, es que se ve muy bonito, se ve muy, muy bien difuminado. Yo recuerdo cuando yo empecé con esto del maquillaje, que yo no entendía muy bien las técnicas, yo decía, wow, pero ¿cómo hacen para conseguir eso que se vea tan perfecto? Es difuminar. Siempre les digo, es difuminar. Por ejemplo, ahora yo estoy usando esta brocha de Morphe, que es la M330, ¿verdad? Que tiene esa puntita, es así, tiene esa puntita allí. Hay otras de difuminar que son más gorditas, pero esta cuando tú quieres ser precisa está bastante bien. Es muy suave para mi gusto, pero digamos que también es necesaria muchas veces este tipo de brocha pues para uno hacer cosas puntuales. Bueno, vamos a ver la siguiente sombra que voy a estar usando y va a ser un puntitico de nada, va a ser esta. Y esta es la Love Letter. Y miren, voy a usar la misma brocha y también es un puntitico de nada. Una cosita allí para darle un poco de intensidad a esto. Miren allí, es que con ese puntitico, miren allí todo, todo lo que... Señores, recuerden siempre agarrar la brocha a mitad de camino, a mitad de mano. Porque es que cuando uno hace así, la brocha no tiene libertad para difuminar, pero cuando uno lo pone aquí, tienes libertad para mover la muñeca y las sombras se integran mucho mejor y se difuminan, obviamente, mucho mejor. Voy a seguir y ahora voy a agarrar esta sombrita que está aquí que se llama Vermeer. Esta. No sé si la pueden ver. Bueno, ahí, esa. La verdad es que en cámara se ve como blanca. No es blanca. Es como un color topo, pero tiene un poco de brillito. Así como un moradito topo. Miren eso, señores. O sea, esto, mi amor, es fabulosidad total. Y nos lo vamos a llevar hasta el lagrimal. Y vamos a tratar como de hacer el cut crease, pero aquí con el dedito, claro está. Ok, yo me lo apliqué en ambos ojos. Entonces, ahora voy a agarrar esta nuevamente para difuminar un poco esto, ¿verdad? Difuminar un poco los cortes, pero de una manera sutil. Entonces, perfecta la brochita. ¿Por qué? Porque con la puntita uno difumina un poco allí. Y digamos que no afecta ni arrastra, digamos que, la intensidad de color. Miren allí, me encanta. Qué bonito se ve. Me gusta, me gusta. Es que estoy viendo en todos los focos, en todos los espejos posibles, que la cosa esté cuadrada, porque a veces uno se equivoca un poco. Bueno, voy a agarrar la misma brocha con la que... No he terminado con los ojos, pero bueno. Con la misma brocha con la que me puse la base, voy a ver. Esto no tiene caída, básicamente. Pero uno se pasa la brochita, mi amor, para terminar de... O sea, de posibles motitas que uno no vea, uno allí se las limpia. Miren qué bonito quedó ese maquillaje. Y súper sencillo, súper, súper sencillo. Bueno, de polvo, señores, no tengo ninguno. Nada más tengo los RCMA, que ya se los publiqué o se los enseñé en el video anterior. Así que simplemente me voy a poner un polvo que estoy usando ahorita, que son estos, que son los de By Terry. Bueno, ahora sí, voy a completar los ojitos. Voy a hacer una mezcla de esta y esta. Bueno, me salió más oscura que... Déjame agarrar más de la clara. Ahora, voy a agarrar... ¿Qué voy a agarrar? Voy a agarrar el bronzer. Bronzer no tengo, nuevos, señores. O sea, no. Digamos que es lo único que yo puedo decir. Hay un clásico, aparte del Hoola. Son los bronzer en polvo de Colourpop. Este, realmente no les puedo decir qué tonalidad es, porque cuando yo lo compré, no sé si ahora es así, se vendía esto por separado y el bronzer, y no me acuerdo del nombre del bronzer, y sacar... Bueno, mira, ya me llevo un pedazo. Y sacar esto de allí, que creo que atrás viene la etiqueta de cuál es, es un rollo. De todas formas, sí, lo encuentro. Se los voy a poner por aquí para que sepan cuál es. Y la verdad es que me gustan las tonalidades... O sea, estos productos en polvo de Colourpop me gustan bastante y creo que son bastante buenos. Este, yo recuerdo que era como uno de los favoritos de Kathleen Light, pero, señores, sinceramente, yo no me acuerdo cómo se... El siguiente producto que sí tengo un clásico, señores, es los coloretes de Tarte. Yo recuerdo cuando estos coloretes salieron fue alrededor del 2015... 2015-2016, que era una locura. Y recuerdo que el favorito de todos los youtubers era este, que es el Expose. Mírenlo allí. Ahí está el nombre. Todo, todo youtuber sobre la faz del mundo maquillístico pues hablaba de esto. Recuerdo que Patrick Star, recuerdo los viajes que hicieron a... Creo que fue Bora Bora que se los llevó la marca y todos hablaban de este, que era como el fabuloso. Y yo, desde que lo tengo, siempre me ha gustado. Siempre digo que es un colorete que decían, ¡Ay, qué feo! Esto no tiene ni sabor ni sazón en esta vida, pero a mí me gusta. Miren, es tanto que, si pueden ver, tiene casi, casi borradas las huellitas que tiene allí. Entonces, miren, para mí es un colorete que va perfecto para cualquier tipo de maquillaje. Para mí es ese colorete que usted dice, mi amor, no sé con qué ponerme. Y mira, te da un toquecito. Ustedes pueden ver, es bastante sutil. Obviamente también me estoy poniendo poquito, pero si quiero ponerme un poco más, igual. Ahí me puse bastante. Pero vean lo sutil que puede ser. Y para mí es como el color perfecto para cualquier maquillaje. Bueno, y el siguiente clásico, señores, que les voy a enseñar, también es un producto que tiene, yo lo tengo hace como tres años más o menos y es el iluminador de Hourglass, el Citrine. De Hourglass no, perdón, este es de Juel. Este es de Juel. Es el Citrine. Señores, este iluminador, o sea, todo el mundo hablaba de que era fabuloso, que era una cosa del otro mundo. Miren allí, este está, este es cuando yo lo pedí a Primor y cuando me llegó, me llegó totalmente destruido y ellos me dieron que me podía quedar con él. Yo lo armé y aquí lo tengo. Miren allí la tonalidad. O sea, es una tonalidad que es bastante bonita. No es de estos iluminadores que nos van a ver de aquí a China, pero bueno, de aquí a medio camino nos van a ver. A mí me gusta muchísimo el packaging me gusta. Lamentablemente es de estos packaging que se ensucian con tú solo verlo, ¿verdad? Y bueno, mezclándose con tantos productos también y me parece, es lo único que tengo de la marca y me parece que es un muy, muy buen producto. Entonces, por supuesto, en el día de hoy es el que nos vamos a estar aplicando y me lo voy a aplicar con esta brocha que me gusta bastante para esto. Allí se puede ver, es como muy natural la lucecita que te deja es como muy natural, es como justa, precisa y concisa y no necesita más y la verdad es que se ve bastante bien. Bueno, y ya para finalizar, señores, este, ay no, espérate, yo estoy hablando de finalizar en mi máscara de pestañas, pero bueno, ministra, pan de botella. Bueno, si es que me estoy viendo rara y no puede ser. Un clásico que me ha gustado siempre es esta, la Bad Girl Band de Benefit. Esta máscara me gusta mucho, mucho. Había una, la Roller Lash, también me encanta. O sea, yo recuerdo cuando obtuve esa máscara, me encantaba, me encantaba. Y esta me gusta porque te da unas pestañas bastante decente. La verdad es que es una máscara de pestañas que me gusta porque me aporta un poco de longitud, no voy a decir que es una cosa fabulosa, pero me gusta las pestañas que me dejan, o sea, están bastante separaditas. El cepillo me gusta por lo mismo porque es un cepillo de silicona, pero de estos que son bastante, que tienen, ves, tienen las cerditas bastante separadas y por ende te peina cada pelito y obviamente te le va dejando rastros y te le va dejando producto. Y ustedes pueden ver, yo me manché como siempre, pero por eso me gusta. La verdad que sí, yo tengo unas pestañas, digamos que de tamaño estándar y la longitud que me les da, la separación que me les da y el volumen que me les da, pues me gusta. Así que, bueno, ahora sí, vamos a finalizar con los labios y yo voy a venir con otro clásico de MAC que fue un labial que mi amor, después del candy yun yun, yo creo que este ha sido como de mis favoritos y el señor es nada más y nada menos que el Flat Out Fabulous que esto fue una fabulosidad total, esto fue un boom, esto yo no me lo quitaba de encima, es un tono que siempre, siempre me ha gustado. A mí me gustan los morados y este, o sea, desde el primer día yo lo necesité en mi vida. Así que, bueno, vamos a aplicarlo. O sea, miren, miren ese color, es que es fabuloso. Y bueno, este es el resultado final del maquillaje, díganme ustedes qué les pareció, díganme si les gusta, a mí me encanta, yo me encanta todo, pero me encanta, mi amor, es el color del labial, me gusta muchísimo. Tengo que decirles, señores, el primer, el Stroke Cream de MAC, voy a decir que de todo, esto es lo que menos me gusta, esto es a lo que menos uso le doy. No es que sea malo, simplemente que para mi gusto tengo otros primers que me gustan muchísimo, pero ese de que lo termino, lo termino, porque es bueno. La base, como ustedes pueden ver, yo tengo la piel seca, obviamente no tengo la piel deshidratada, entonces se ve bien, no se ve la cara cartonada, no se ve como que la base te está chupando como el juguito, como la vida, sino que el rostro se ve bastante bien. Las sombras, ¿qué les digo? La calidad de las sombras de Natasha, ¿de qué Natasha? No, tengo Natasha en todos lados, de Anastasia, es bastante buena, la calidad de las sombras es fabulosa, o sea, ustedes pueden ver cómo se difumina, cómo se integra una con la otra, cómo se puede diferenciar la una de la otra a la vez que están integradas, es una cosa como muy rara, pero es así. Ustedes pueden ver que ahí hay más de un color, pero también pueden ver que está bastante integrada una con la otra y de la calidad de esas paletas yo no tengo dudas, me gusta muchísimo. La máscara de pestañas, me encanta, ustedes saben que a mí me gusta. La verdad es que Benefit eso sí tiene, lo que son los coloretes, los iluminadores y la máscara de pestañas que es básicamente lo que yo he probado de la marca, pues a mí me gustan particularmente. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, los polvos de By Terrence me gustan, aunque no sean clásicos me gustan. El iluminador, mi amor, ustedes pueden ver que quizás no de aquí a la China nos vean, pero mi amor, en camino, vamos a la mitad del camino. El colorete, ven, le aporta un poco de color, no se ve el rostro plano, plano quiere decir que no sé, o sea, que es como que si tuviera la base y ya no tuviese más nada, sino que se ve el rostro con un poquito de color, pero sin llegar a tener como el protagonismo de todo allí, un toquecito de color. ¿Y qué más le...? Bueno, más... Ah, no, y el labial, por supuesto, fabulosidad total. A mí me encanta esta línea de MAC de los labiales porque son mate, pero es un mate confortable. Hay otros que son los Power Matte que son como más... más hidratantes que esto. Estos son un mate bien, estos son un mate súper bien. Hay otro, bueno, otro, el Ruby Hook, que eso es como siempre le han dicho, el desierto de Sahara, que eso es súper seco, eso no se lo puede poner todo el mundo porque es que, mi amor, te chupa la vida del labio, pero esta fórmula de estos mates me gusta muchísimo. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Como les digo, me siguen gustando estos clásicos, los sigo recomendando, los sigo usando, la base, bueno, las seguiré usando y lo único que es esto, pero eso es ya gusto personal. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, cuéntenme si quieren que haga otro videíto hablando de mis clásicos. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde, que si usted aún se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.